¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es The Game Hunter, un nuevo episodio de Clash Royale. La verdad, las cosas que tuve unos problemitas grabando el sneak peek, el primer sneak peek hablando de las nuevas cartas que vienen en el juego, pero ahora vamos a hablar de las cartas y también de unas nuevas cositas que se vienen en el juego. Tenemos los puerquitos reales, los puerquitos que están entretenidos, no estoy seguro todavía cómo nos vamos a jugar, son cuatro cerditos que salen, van a atacar edificios. Se mueven muy rápido y el nivel de torneo hacen un daño por segundo de 53. Hasta ahora no estoy seguro cómo la vamos a ocupar, así que vamos a hablar un poquitito de esto y ojalá ustedes también puedan poner información en la sección de comentarios. También tenemos la bola de hielo, una bola de hielo, una nueva, un nuevo spell que estábamos esperando hace bastante tiempo, hechizos no habían salido en el juego. Este, aparte de hacer daño, también va a hacer que las unidades se pongan lentas por unos segundos, creo que son dos segundos y también tiene un radio de tres. Ahora, ¿cómo estas cartas van a influenciar en el meta? No estoy seguro aún, he estado ocupando un poquitito en el developer build cómo movernos con los nuevos cerditos, los puerquitos. Hasta ahora me he dado cuenta que son bastante débiles, son débiles y no hacen mucho daño, pero sí son buenos en números, así que si por ejemplo tú pones los cerditos o los puerquitos detrás de un pillo, por ejemplo, te vas a dar cuenta que son bastante efectivos, ahí pueden quizás colarse más de alguno de ellos y ayudarte bastante. Lo he probado también con el balón, con el globito, perdón, globo bombástico, una combinación que también me ha servido, también puede ser con minero y también lo he metido con mega caballero, hay varias combinaciones, de hecho el mazo que estoy ocupando en estos instantes es con montapuercos, también tratando de hacer el mazo cecinero, montapuerco con los puerquitos. Y la bola de hielo, la bola de hielo, perdón, la bola de nieve o de giant snowball, la bola gigante de nieve que dicen. Todavía estoy un poco desconcertado, sí esperábamos una nueva, un nuevo hechizo, eso se necesitaba hace bastante tiempo. Esto creo que estaría, es muy similar a lo que hace la descarga. Sería interesante buscar alguien y de qué forma la vamos a utilizar, yo creo que podría tener su uso, no sé ese nivel de meta, pero por ejemplo, miren este ataque que estoy haciendo en estos instantes con el pillo, adelante, tanqueando los cerditos, sí que puede ser efectivo. Así que me gustaría saber lo que opinan ustedes chicos, pongan en la sección de comentarios, déjenme saber qué opinan de estas nuevas dos cartas, estas raras que son los puerquitos y esta carta común que es la bola de nieve. Sinceramente, me gustan, me gustan las dos, utilidad, no estoy seguro, pero por lo menos gráficamente se ven bastante entretenida. Me gusta el radio, sí, de la bola de hielo, eso sí me gusta bastante, un radio de tres, que puede ser bastante efectivo, sobre todo para pararnos en un grupo grande de unidades. Y por otro lado tenemos a los cerditos, que también puede ser una combinación para los párbaros de Lid, quizá, no sé si les gustó la idea, pero de todas formas, démosles un vistazo a otras de las cosas que se vienen en la próxima actualización, como el mazo de reacciones. Tenemos más emojis, emotes, cositas que también hemos estado pidiéndose bastante tiempo, de hecho las animaciones están muy bonitas, tenemos tus duendecitos, tenemos también esas princesas. ¿Y cómo podemos obtener estos nuevos emotes o reacciones? Bueno, los pueden comprar en la tienda, creo que el primer pack, o sea, los packs van a ser de cuatro y van a costar, si no me equivoco, tres euros. Así que mucho ojo con ellos, y lo entretenido es que puedes crearte un mazo también de reacciones, las mismas que te vas a llevar, en vez de acompañando tu vaso bélico, también te vas con un mazo de reacciones que te va a acompañar en el campo de batalla. Como les digo, hasta ahora me han gustado mucho las animaciones y una entretenida adición al juego. Tenemos otra cosa, que ahora tenemos que el ladder se va a resetear cuando termine la temporada y las copas van a volver al 50% de lo que tenías. Así que eso va a ser muy interesante y además vamos a tener lo que es la muerte súbita de tres minutos, algo que no teníamos anteriormente, ahora sí lo tenemos. Y continuemos con todo lo que eso adicione, porque este es un video bien condensado. Tenemos los cofres, los cofres ahora te van a entregar el doble de oro. ¿Qué? Sí, todos los cofres te van a entregar el doble de oro, que yo lo encuentro, pero genial. Es algo que en verdad le está subiendo el valor justamente a esos cofrecitos, que sobre todo, por ejemplo, esos cofres de plata, para que son bastante malos y de hecho también vamos a recibir más cartas épicas y cartas raras. Así que las recompensas se están subiendo, pero como avión, como una espumita en Clash Royale, chicos. Espero que hayan disfrutado este video, mostrarles un poquito de las cartas. Voy a tratar de hacer otros videitos más gameplay y nos vemos en la próxima. ¡Chao, Lines! ¡Chao, Lines!